y esta tarde, mediodía, tarde específicamente, arribaron al país dos millones de vacunas moderna. De esto, servirá para poder completar los esquemas de vacunación y también el refuerzo para las personas adultas. Vamos directamente con Jensi López, que nos tiene detalles al respecto. Jensi, adelante. En efecto, este día arribó al área sur del aeropuerto internacional Aurora, un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Hablamos de dos millones de dosis desarrolladas por la farmacéutica moderna. Se trata de una entrega que realiza el gobierno de Estados Unidos a nuestro país durante un acto protocolario en el cual estuvieron presentes las autoridades de la embajada estadounidense y del Ministerio de Salud. Se dio a conocer por parte del ministro Francisco Coma, que con este nuevo ingreso de vacunas contra el COVID-19, se busca continuar con la vacunación de personas entre 12 a 17 años de edad. Además, con este lote de vacunas, también se busca iniciar ya con la aplicación de la dosis de refuerzo para el personal de salud y personal que se encontró precisamente en primera línea de combate contra el COVID-19. Es por ello que han indicado que se espera iniciar ya con la distribución de estas vacunas en los próximos días. Veamos. que será de un beneficio que no es medible para nuestro país. Es un evento importante y como muy bien lo decía el señor embajador, es un momento justo porque en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Y qué forma más clara y contundente de expresar el agradecimiento hacia una nación amiga que a través de un donativo tan generoso. Estas vacunas nos permitirán ampliar la cobertura que hoy tenemos y que de alguna manera ha sido y ha ido creciendo progresivamente. Tenemos el compromiso del manejo adecuado de este producto, de hacerlo llegar a todas las regiones de Guatemala, porque con él podremos continuar ampliando la vacunación para los jóvenes de 12 a 17 años, pero sobre todo podremos iniciar las dosis de refuerzo para el personal de primera línea y todas aquellas personas que fueron vacunadas en la primera fase. De acuerdo con información de la embajada de Estados Unidos, acreditada en nuestro país a la fecha por medio de tres entregas que ha hecho el país norteamericano a Guatemala, se han pues entregado un total de 6.5 millones de dosis, de acuerdo con la información proporcionada. Además, las autoridades le hicieron un llamado a la población guatemalteca para que puedan acudir a los diferentes centros de vacunación y recibir la dosis correspondiente de la vacuna contra el COVID-19. A la fecha han ingresado más de 14 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por diferentes farmacéuticas a Guatemala. En cámara, Fernando Hernández con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensi López. Esta es la distribución que se realizará en las próximas horas y por supuesto también la aplicación de las vacunas a nivel nacional.